Estamos aquí en la presentación del acto de renovación de Roberto Torres con su ampliación de un año más de contrato hasta el 2020. Y bueno, deciros que estamos muy contentos de que esté más temporadas con nosotros, pero bueno, es la ampliación de un año más. Y bueno, también es una declaración de intenciones que nuestros jugadores más importantes intentamos que estén con nosotros mucho tiempo. Y un jugador además que criado en la casa. Entonces, con lo cual, bueno, al final es mejor que os comente cómo está, cómo se encuentra y con él os dejo que es el verdadero protagonista. Bien, bien. La verdad que bien. Estoy contento. Ha sido una semana de dos celebraciones y espero que acabe con una tercera. Que estamos con muchas ganas de que llegue el sábado y en lo personal, la verdad que contento. Bueno, un par de temporadas más, por lo menos, en el equipo de mi casa. Y como digo, muy contento. Sí, la verdad que también es algo importante. Bueno, se van cumpliendo años, se van cumpliendo partidos. Quizás no te das cuenta cuando lo haces, sino cuando pasa un poco más el tiempo. Y bueno, como digo, estoy muy contento y espero que queden unos cuantos más. ¿La iniciativa partió del club? ¿Es llevar a los años o partió del club? ¿Debes empezaros a hablar? Bueno, ha sido un poco por parte de todos. Cuando las dos partes están mirando por lo mismo y es fácil llegar a buen puerto, pues bueno, se soluciona todo muy rápido. No, el contrato es hasta, de momento, hasta 2020, tenía hasta 2019. Ha sido una ampliación de un año más de lo que tenía y hasta de momento está así. Es que la verdad que eso sería ahora hablar de algo que no tiene sentido. Sería perder momentos que no debo perder, sino estar plenamente concentrado en lo que estoy, en acabar esta temporada en primera, que es lo que queremos todos, y hablar de otra cosa que no sea esto, sería perder el tiempo. ¿Cómo lo ves para acabar la temporada en primera? Bien, veo al equipo bien. Dependemos de nosotros mismos. Ganando el sábado estamos en playoff y creo que llegamos muy bien a este final de temporada. Después de un año largo, como es la segunda división, creo que llegamos en un momento muy bueno y en el momento perfecto para afrontar este final de temporada de la mejor manera posible. ¿Cómo va a ser un partido igual de difícil que todos? Todos los rivales tienen argumentos suficientes para ponerte las cosas difíciles. El Valladolid está en una buena dinámica igual que nosotros. Juegan en casa ante su gente. También tienen que ganar para meterse en playoff. Va a ser un partido muy disputado, de muy pocos errores. El que cometa menos errores se llevará al partido y tenemos que centrarnos en nosotros, en hacer las cosas bien nosotros y seguro que a partir de ahí salen las cosas bien. ¿Y si ellos tienen un poco más de presión porque juegan en casa y toda la victoria a prioridad? ¿Por qué el empate se puede llevar en el mismo espacio? Bueno, eso nunca se sabe. Al final no sabes si el que juega en casa tiene más presión porque está delante de su gente. Nosotros también va a ir mucha gente a animarnos y tenemos la misma presión porque el hecho de subir a primera hora significa mucho para todos. Y bueno, no creo que tenga más presión ellos que nosotros, sino que va a ser un partido seguramente muy disputado porque ellos tienen un gran equipo, tienen al pichichi y tenemos que estar, como decía antes, con todos los sentidos bien puestos, muy concentrados porque tenemos que cometer los menos errores posibles. ¿Cómo está la victoria? ¿Depender de ti mismo después de la victoria y las carambolas que resultan positivas de la victoria supongo que es importante nada? Sí, sí, hemos llegado de la manera que queríamos. Depender de ti mismo es lo mejor que te puede pasar a estas alturas porque cuando tienes que esperar carambolas es todo mucho más difícil, hay muchas más dudas y en este caso estamos plenamente confiados en que lo vamos a conseguir, confiamos mucho en nosotros, como decía antes, estamos bien, llegamos en un buen momento y a partir de ahí lo único que vale es ganar el sábado y vamos a gastar las fuerzas en ello, nada más. Gracias.